Para conmemorar actividades en materia de diversidad y para presentar una de las actividades más potentes que se van a realizar en este junio, una actividad que tendrá lugar el próximo 29 de junio en el Teatro Cervantes. Aquí a mi lado tengo el honor de presentar a Juan Corpa, el director de la compañía de teatro Esfera Teatro. Es una compañía que se puso en contacto con el área de igualdad y diversidad y que ofreció un amplio abanico de obras de teatro que hablaban de diferentes problemáticas sociales, como es la violencia de género, como es la desigualdad entre mujeres y hombres, como es el bullying infantil y, por supuesto, en materia de diversidad. Y no dudemos en ningún momento ponernos en contacto con ellos y coger una de sus ideas, como esta puesta en marcha de esta obra del abrigo verde militar. Es una obra que, además, ha tenido mucho movimiento dentro de la geografía germense y fuera también de ella. Es una obra que ahora bien nos van a contar el contenido de ella. Y, bueno, es una obra que está basada en la época de la guerra, de la guerra civil española, en una andaluza cerrada en la que vamos a poder visualizar cómo ese rechazo a la diversidad siga anclado en el tiempo. Y creemos que, bueno, que esta manera, esta herramienta mágica que es el teatro, es una manera de trabajar, de educar en igualdad, en respeto y en tolerancia hacia los demás. La obra de teatro tendrá lugar el próximo 29 de junio a las ocho y media en el Teatro Cervantes. Y se podrán recoger las entradas previamente en el área de igualdad y de diversidad. Ese mismo día también se podrán recoger en el Teatro Cervantes. Y, bueno, yo creo que esta obra de teatro que hoy presentamos junto a su director, Juan Corpa, creo que va a ser una obra de teatro al que tenemos que asistir, al que tenemos que visualizar, porque el teatro, como decía, es una herramienta para hacernos también reflexionar, no solo para pasarlo bien y disfrutar de ella, sino para hacernos reflexionar sobre los problemas reales que sufre nuestra sociedad y el rechazo que sufren muchas personas por pertenecer a diferentes colectivos o por romper con esa imagen diversa que esta sociedad debemos asumir, que tenemos esa diversidad y, bueno, y potenciar, por supuesto, que vivimos en un Linares orgulloso de su diversidad. Así que, sin más, le doy paso y le doy la palabra a Juan Corpa para que explique bien cuál es el contenido de esta obra y podamos darle la máxima difusión. Vamos a poner en escena una obra de teatro que se llama El abrigo verde militar, que llevamos girando, bueno, por toda España, porque la obra se estrenó hace aproximadamente un año, en julio del año pasado, durante la fiesta del Orgullo de Madrid en el Teatro Amaya de Madrid y desde entonces hemos recorrido parte del territorio español y, sobre todo, la provincia de Jaén, donde hemos llegado a muchos municipios gracias al área de igualdad de la Diputación de Jaén, que también gracias a ese programa que se llama Igual no da del área, estamos aquí en Linares el próximo 29 de julio por la tarde. Yo invitaría a toda la ciudadanía a que fuera a ver este tipo de obras, porque, bueno, como bien ha explicado María José, está enmarcada dentro de un contexto social que es la guerra civil española, pero si lo sacamos de ahí y lo trasladamos a la época actual, nos vamos a dar cuenta de que muy pocos cambios ha habido en materia de diversidad. Bueno, creo que es una obra que conlleva la reflexión, es un drama, evidentemente, en el que se puede ver la relación no solamente de dos hombres, sino también la relación de dos mujeres, que son las madres de estos hombres, que han luchado en la vida con sus vicisitudes y con una historia muy profunda que conlleva a que se desarrolle la historia como la vais a poder ver. No puedo comentaros nada de la historia porque, si no, me la cargo y entonces ya no tiene ningún aliciente que vayáis a verla, pero que tiene un trasfondo bastante sustancioso para que podáis disfrutarla. Dura 70 minutos, las entradas van a estar disponibles en el área de igualdad y en la taquilla del teatro el día de la obra y, bueno, pues poco más que deciros, que desde Fera Teatro creamos obras con toda la ilusión de que puedan llegar y que tengan un mensaje que les cale a todo aquel que vaya a verla, porque es nuestra misión, porque el arte y la cultura tienen que ir ligados a la sociedad de una forma muy vinculada y que conlleva un trabajo social como se merece. Está totalmente un vehículo, una vía conductora de emociones, de sensaciones y de hacerle reflexionar a la gente o bien de forma muy directa o bien metafóricamente, porque para eso está el teatro, para que nos haga pensar y reflexionar. En tema de diversidad parece que hemos avanzado a pasos agigantados, se está tratando de hacer, porque gracias a que en los ayuntamientos, en las instituciones hay áreas como el área de igualdad que luchan por eso, pero la sociedad, si nos damos cuenta, da un paso para adelante y uno y medio para atrás. No me lo explico, no sé por qué, porque actualmente no me quiero meter mucho fregado, pero políticamente estamos viendo cómo hay un avance de retroceso, por decirlo de alguna manera. Y eso, bueno, las personas que nos dedicamos a esta lucha social nos frena un poco mentalmente, porque no sabemos por qué. Por eso mismo tenemos que seguir luchando y por eso mismo desde compañías de teatro como EFERA y otras más, compañeras de aquí de la provincia, como por ejemplo el Teatro La Paca y otro tipo de compañías, se hacen obras de teatro con un mensaje social que trata de llegar a la ciudadanía. Es imprescindible que la cultura siga luchando en la sociedad.